Muchísimo gusto saludarte, querido Enoch Castellanos, presidente de Cana Sintra, ¿cómo estás? Muy bien, estimadísimo David, con el gusto de saludarte. Te iba a decir que me contaras el chisme, pero no es un chisme. ¿Cómo te fue hoy con el secretario de Hacienda en esta reunión que tuvieron los miembros de Cana Sintra con Arturo Herrera? Pues fíjate que razonablemente bien. También tuvimos un muy interesante intercambio de opiniones sobre cuál ha sido la política económica para enfrentar el COVID, cosas que ya sabíamos. Se ha trabajado muy bien desde el punto de vista de política monetaria. Tenemos liquidez en el sistema financiero para las empresas, pero hay un punto que está desatendido. El 28% de las micro, pequeñas y medianas empresas no acceden a créditos. Entonces tenemos a más del 70% que no se van a ver beneficiadas con esos 2.2% del PIB que se destinó. Y me queda un complemento de una política fiscal. Y yo tengo la teoría de que esto va a suceder tarde o temprano. Entonces propusimos algo... A ver, Enoch, ahí te interrumpo, es que yo creo que no va a pasar. Yo creo que las cuentas del gobierno, y déjate, pongo este argumento. Sí, sí. El presidente López Obrador, y lo digo sin ninguna mala intención, es como barrotero. Le gusta como cuidar la caja. El tema fiscal traen, y lo sé de primera mano, que es un tema que está en el primer lugar de la agenda, que todas las noches le habla Raquel Buenrostro y le pregunta, Raquel, ¿cómo va la recaudación? Raquel, ¿cómo va la...? Y si ves el apretón que dieron los convenios, es el gobierno que han gastado 25 mil millones de pesos en la lucha en contra del COVID. Pues han recaudado, nada más en convenios, 30 mil millones, y han mantenido en términos reales la recaudación. Entonces, eso hace difícil que el... o casi imposible, no hay imposibles, pero sí hace muy difícil que el presidente cambie algo que se ha puesto... Iba a decir obsesiones, y sí, son las obsesiones del presidente. Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo, incluso es sorprendente lo que han hecho los primeros seis meses. En plena pandemia y con la actividad económica deteriorada, han recaudado un poco más que del 2% de lo que recaudaron en 2019. Pero eso fue el primer semestre, David. En el segundo semestre ya se habla que van a quedarse abajo en la recaudación 6%. ¿Por qué? Porque hay cierta lógica. Ya se acabaron estos apretones, estos convenios. Ellos dicen que no, que siguen los factureros y los que compraban facturas. Eso sería una magnífica noticia para el país. Lo que sí es un hecho es que la situación fiscal del gobierno está comprometida. Hablamos de eso, de que el país recauda 14% del PIB. Muchas cosas ya no hay margen para ahorros. El 75% que le recortes un gasto operativo, eso lo sabemos con empresarios, ya no te impide operar. Y ya está en riesgo el gobierno de que se genere un desgobierno, una falta de... No, es que ya están haciendo locuras, o sea, ya están haciendo locuras porque yo sí creo que muchas de las entidades del gobierno no tienen modo de cumplir con esa regla. No hay modo. 100%. O el único modo sería cerrar. De acuerdo, de acuerdo. Si eso se lo aplicas a Pemex, le terminas haciendo un favor al país. Pero si se lo aplicas... Una secretaría que tú conoces muy bien, a Economía, que es una secretaría chiquita, 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 se lo haces... Tendría que cerrar. Sí, sí, definitivamente. Pero fíjate lo que propusimos, a ver si tiene sentido para ti. Lo que decíamos nosotros, a ver, secretario, tenemos una línea de 21 mil millones de dólares. Está, era mayor, era de 75 mil cuando se contrató, únicamente cinco países la tenían, México, Chile, Perú, Colombia y Polonia. Polonia ya no la renovó hace dos años. Pero se paga una comisión por compromiso, por tener ese dinero disponible. Es decir, el país está pagando una comisión. Sí, porque es un común seguro. Claro, claro, pero entonces no será posible. Yo le planteaba, si quieres hacer un impacto de política fiscal, dale viabilidad a CFE, para que no le descuadre sus números y no le propone la operación, para que quienes están en tarifas comerciales, en baja y media tensión, le agarras a todos los changarreros, a comercio, formal e informal, y agarras también a las mitines industriales en media tensión, a aquellos que tienen extrusoras, talleres de costura, aluminio, vidrio, etcétera. Y a esos hicimos nosotros el cálculo en el Centro de Estudios Económicos, que pudiéramos estar necesitando entre el 0.3 y el 0.5 por ciento del PIB. Vamos a alrededor de 90 a 100 mil millones de pesos. No podremos utilizar una parte, 4 mil millones de dólares, que no nos lo van a prestar directamente a nosotros. Va a ser puenteado a Comisión Federal para que lo que no paguemos en seis meses, que nos dé respiro, para que no despidamos gente, para que podamos seguir haciendo compromisos y reactivarnos, lo podamos empezar de manera rarrapeada a pagar en el 2021. Es más, en marzo del 2021. Yo dije enero, pero ahorita se me ocurrió, cuando nos regresen el impuesto sobre la renta, que no, que va a salir con saldos a favores y que ahorita nos están quitando indebidamente, ya con liquidez. Lo empezamos a pagar junto con la factura corriente de los meses de 2021. Eso le daría, eso sería un impacto transversal, brutal. Ahí no necesitarías ir a un banco. Yo te la firmo ahorita esa. O sea, yo si fuera el presidente, se la firmaría. Bueno, eso es lo que nos animó de la reunión. El Secretario de Hacienda tuvo apertura, se comprometió a abrir una mesa de trabajo con nosotros y a revisar, ahí sí no se comprometió, pero a revisar algo que yo creo, sin ser contador, pero sí siendo financiero, que tenemos posibilidad. Él dice, tengo que ver si esa deuda se puede registrar como un activo. Por supuesto, todas las cuentas por cobrar de las empresas o de las instituciones financieras se catalogan como un activo. ¿Por qué? Porque vas a recibir dinero de ellos. Entonces, yo creo que esa puede caminar. Habrá que ver temas jurídicos, legales, no incumplir lo que le autorizó el Congreso a Comisión Federal en su balance. Pero creo que ese tipo de acciones, junto con otras muchas, pueden empezar a funcionar, todo está bien. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, creo que a veces siento, y lo bueno no se llama, es que al 90% del tiempo, que de repente perdemos mucho tiempo esperando que el gobierno haga cosas que difícilmente va a hacer, ¿no? Que deberíamos buscar una mayor reactivación de la economía. Que quizá, los banqueros andan muy dispuestos, se andan viendo a quién le prestan. Que quizá habría que explorar ese tipo de trabajos, ¿no? De que Canasintri y los bancos, ¿cómo le hacemos para este tipo de créditos puente, por ejemplo? Ya estoy en pláticas. Yo con Luis Luis Rivera. Y perdón que te interrompa. Que la banca de desarrollo deje de hacerle al tío Lolo y se pongan a dar garantías. Lo único que tenía que hacer. Que los bancos le presentaran, a ver, Canasintra y la ABM llegamos a un acuerdo en esto. Ponle las garantías, nada más. Nada más fírmale donde dice, banca de desarrollo pone garantías. Y que sigan haciendo lo que están haciendo los banqueros de desarrollo, que no sé exactamente qué es, creo que nada. Bueno, estamos trabajando en eso. Yo he tenido ya pláticas con Luis Luis Rivera. Estamos incluso por reunirnos con nuestros técnicos ante la Comisión de Hacienda del Senado. Los tres senadores, tanto de Morena como de otros partidos, que están muy preocupados por el financiamiento pymes. Ahora, otro punto importante para que sepa nuestro auditorio. No ha fluido el dinero a las empresas como debiera con el Fondo de Garantías de Nacional Financiera. ¿Por qué no ha fluido? Porque están muy temerosos en Nacional Financiera de no incumplir la orden del presidente de que no se financie ni se rescate a ninguna empresa grande. Entonces, le quieren poner mil candados y eso ha evitado. Bueno, ya estamos casi en agosto y no está fluyendo. O sea, tú encuestas a tu gente y no les está fluyendo el dinero. No, a nadie. A los pocos. Por eso te digo, tenemos ahí un florero. Sí, hay que empujarlo y hay que destrabarlo. Pero también estamos viendo, y eso es lo que le comenté a Luis, que los bancos tienen que cambiar sus paramétricos para atender a las micro, pequeñas y medianas empresas. No las comprenden, no las entienden y les piden, por ejemplo, a ver, le pides a una empresa que no haya caído en mora en los últimos seis meses. Oye, por favor, si no tuviste ventas en tres meses, pues algo dejaste de pagar. No hay manera. Si vives al día, algo dejaste de pagar. O le dejaste de pagar a los trabajadores o al fisco o al banco o a la luz. Algo o al que te renta. Esas cosas tenemos que flexibilizarlas para darles un... Ahí es donde necesitarías al secretario de Hacienda y que hablará con la Comisión Bancaria y que hubiera reglas de excepción. Correcto, correcto, totalmente de acuerdo. Ahora, punto y aparte, ¿qué otra cosa estamos haciendo de industria maquiladora? Ahora que ya está el PMEC y estamos montados en que vamos a seguir exportando más, ya traemos prácticas avanzadas con los equipos de Lisa Irland, de Index y Cana Sintra para tratar de incrementar el contenido nacional. Ellos desarrollaron una plataforma que nosotros vamos a utilizar y vamos a hacer un anuncio en breve para eso, para vincularnos que la industria maquiladora tenga más proveedores nacionales y que podamos aumentar el contenido nacional. Eso también lo deberían hacer los gobiernos, definitivamente, ¿no? Hoy estuvimos con la doctora Schombach hablando del mismo tema. La doctora Schombach es más avanzada que la mayoría de los gobiernos en estos temas. Enoch, siempre es un placer platicar contigo. Igualmente, querido amigo. Te mando un fuerte abrazo y estamos en comunicación. Otros, otros, ya querido Enoch, que te vaya muy bien. Hasta luego, Enoch. Un saludo a los auditores. Bye. ¡Gracias!